Escala natural en 12 trastes en las 6 cuerdas, iniciamos en la sexta, adelante. Sí, la, yo, pa, mi. Siguiente es la. Pero está tocando la sexta. Ajá, eso, la. La, sí, do, re. Mi Fa La Sol Fa Mi Re No Re ¿Dónde está el Do? No, ese sí Se saltó dos, tres, ahí Si Y La Abajo, Re Re Mi La Sol y La no van juntos La La Si Do No La Si y Do Van juntos Do Re Do No, 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 me regreso ahí mismo No No, ese es Re Regreso Do 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 Atrás, atrás, ahí, Sol Sol Do Do Siguiente, Sol Do 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 Abajo, ahí, sol Regreso, fa Mi No, fa y mi van juntos Re Si, la no van juntos Si el si es en el cuarto traste La Sol Siguiente, si al aire Siguiente, eso Si Do El La Cuidado Si Regrese, la Sol Se saltó dos cuerdas Digo, se saltó dos trastes ahí Sol Antes el sol no está así Fa Mi Re No Siguiente y última Mi A ver, mi, re Mi, fa Siguiente Fa Do 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 Que hace el pulgar adelante Re Regreso Re Do No, re y do no van juntos Do Do No, re La La y sol tampoco van juntos No, re Sol O Ok ¡Gracias por ver!